Que vamos a surgir en una reunión en el día de hoy, que está metida con estas personas y efectivamente es una comunidad de malpasos, o a los eventos de luego a casa, a la situación de la mentalidad en los que estas personas se han introducido a los jugadores, mientras que están en el punto de marco a la pataña, o con un poco de hierro que no hay en otros casos, que la comunidad, algunas personas, la comunidad, los contactos en Diamond, la tradición de algunos sujetos. Porque en algunos casos, los que incluso hay en modos, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, En este sentido, de que la función preventiva como una medida cautelar es una medida última de la zona, es decir, únicamente se aplica en los casos de niños generales. El problema de estas actividades no es, a todos, que se ha realizado en la urgencia de las personas, y, por lo tanto, rechazando a estos casos, es claro que nosotros hemos comentado con las circunstancias, y además de que los imputados, en estos casos, tienen el derecho, además de, a nuestra especialidad, también tienen el derecho de huelgar a un acuerdo reparatorio, y, por lo tanto, tienen que tener una seguridad alterna a juicio de todos los derechos que ahora establece el Código Nacional de Patrimonios Penales. ¿Eso sería una verdad desde el nuevo sistema de juicios penales? Sí, por supuesto, se trata de considerar, entonces, el Estado, esta facultad que tiene, una de las naciones, lo hace ahora, naciones de comunicaciones, que incluyen el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Y, en este marco nacional e internacional, la medida cautelar, la decisión preventiva es voluntaria, en el sentido de presunción democrática. Quiere decir, que hasta que un juez determina que una persona es culpable, se hace todo el proceso que les tienen que tratar como inocentes, y, en este sentido, la decisión preventiva, o esta lo que tiene como ejemplo, asegurar la propuesta del imputado al país, y, además, aplicar el imputado al país. Por esta razón, hay algunas preguntas, por ejemplo, de sujetos que se dedican a robos, a tasas de distancia, a las indiferencias, o los otros sujetos de la función preventiva. Y, además, desde la orden, con el límite, y estos límites, tienen que ver con el hecho de que, se trate, en algún caso, de peor delincuente, que sea la persona de la gente, y que, de esta caída, que, de esta manera, que, de esa manera, que, de esta manera, que, de esta manera, que, de esta manera, que, de esta manera, que haya cometido el delito, de tener un buen comportamiento. Tranquilo. Si les dos situaciones, de mi abuelito, y, por lo que también tienen un único, que, de esta manera, en la residencia, no un procurador al lado, y, de esta manera, que, de esta manera, que va a tener mucha oportunidad, Pero hasta el día de hoy estaremos participando con la consultoría de la comunidad, que se presentaron el día de ayer, para identificar el documento de los funcionarios que tuvieron el asunto que se había enviado de manera inmediata, que es un documento que trabaja los sujetos y nosotros estaremos trabajando con ellos para también integrar una carpeta de investigación. Yo le doy las pruebas necesarias para poder comunicar a los trabajadores de justicia corporal para darse una necesidad. Si ellos hablan sobre una pandilla que tiene atemorizada a esta comunidad y comunidades vecinas, y usted me confirma que efectivamente ya hay algunos procesos que llevan la procuraduría por estas personas, hay algunos miembros me imagino de esta supuesta pandilla, aún no se ha tenido la investigación, pero que ya se están realizando. Y nos podemos definir a tanto en el público, tampoco en el público, tampoco yo, es suficientemente claro. Pero según lo que más que nosotros vamos a colaborar y que ocupamos todos los procesos corporales, que nosotros tenemos en curso, en contra de quién o quiénes, seguramente podemos tener más claridad en este asunto. Pero lo más importante es que la obligación de nosotros, de las autoridades, de actuar con diligencia, ni de actuar con transparencia, informando a la comunidad, no podemos evitar las cosas. Y eso no podemos evitar esta mañana. En muchas ocasiones, las personas deciden no denunciar, a veces son nuevos, pequeños, que ni tal, ni de actuar con la justicia, con las comunidades. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros debemos de lo que haces por cerca de quiénes, de actuar con las comunidades. Y eso es que estamos trabajando por las autoridades, porque lo más importante es que yo establecí la seguridad de esta familia, que viene en una comunidad que de suyo ha sido una actriz. Y entonces vamos a trabajar, estará en esta reunión, convocada por el secretario que no da ningún negocio de actudio por lo que me traigo. el gobernador de los reyes estaremos en el Secretario de Seguridad Pública, seguido a este tema de este tema para poder trabajar en el conjunto de mil la presencia de estos participantes de esta comunidad.